Ante los hechos que son de público conocimiento y para que todos nuestros vecinos reciban una comunicación directa del bloque Hacemos por Córdoba, creemos conveniente y necesario informar el curso de las acciones que desde el Honorable Consejo Deliberante se llevarán adelante. Con fecha 8 de julio del corriente se aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Investigadora de la Deuda Municipal, moción presentada por nuestro bloque con el objeto de cumplir con las competencias y funciones que nos alcanza como concejales y en decidida colaboración con la gestión municipal. Dado el carácter urgente que reviste la situación, las tareas de la Comisión Investigadora tienen por objeto la determinación del origen, legalidad, razonabilidad, eficacia, como así también su impacto presupuestario y responsable de la deuda municipal, incluida aquellas originadas por el EMOS. Para ello, se deberá contar con la información necesaria de todos los organismos municipales, provinciales y nacionales, toda persona humana y o jurídica que hubiesen estado vinculadas con la Municipalidad de Capilla del Monte y puedan tener conocimiento del objeto de investigación que pudiera ser concluyentes en la explicación, justificación y transparencia de los hechos investigados. Dicha comisión dispone de un carácter reservado en las actuaciones y a los fines de fortalecer todo el trabajo, va a tener aportes profesionales y técnicos que nos llevarán a presentar ante nuestra comunidad y los estamentos que correspondan, si así se demandaran los dictámenes correspondientes sobre las responsabilidades y responsables de lo actuado dentro de esos plazos. Por último, nuestro bloque quiere dejar muy en claro y pedimos a toda la prensa que se haga eco de esta posición los siguientes puntos. Uno, emocionar y llevar adelante esta postura política es para encontrar las explicaciones, justificaciones y transparencia de los hechos que nos dejaron en la situación de fragilidad y vulnerabilidad social, administrativa, económica y financiera al municipio que heredó nuestra gestión. Dos, estamos convencidos de nuestra responsabilidad política ante quienes nos dieron su voto y fundamentalmente ante quienes no nos dieron su voto. Y como tal, todos nos merecemos saber claramente cómo se utilizaron los recursos de todos. Tres, si bien un proceso de investigación conlleva una serie de acciones y resultados que pueden modificar o mostrar actitudes personales y o políticas a disgusto, este bloque pretende y sostiene mostrar su consensuada posición política mientras dure su gestión. Cuatro, recibir un municipio bajo las circunstancias en las que se recibió nos hace asumir un compromiso mayor al que nos habíamos comprometido con nuestro pueblo. Por lo tanto, haremos lo posible por estar a la altura de estas circunstancias. Muchas gracias y atenderemos sus preguntas. ¿Quién quiere empezar a preguntar? En el día de ayer, Salomé, se hizo una sesión en comisión, como estaba prevista. ¿Se entregó el dictamen a los consejales que habían solicitado eso? Sí. Buenos días a todos. Ayer en la sesión de comisión se trabajó sobre los temas normales. El concejal Rodríguez, acompañado por la concejal María Gabriela Negri, pidieron que nosotros hiciéramos presente el dictamen donde a ellos se los excluía de la participación en el armado de la comisión. Primero voy a aclarar que... Permiso, me voy a bajar un poquito para ser más clara. Primero voy a hacer una aclaración. Nuestro bloque en ningún momento no les dio la oportunidad de participación. En varias oportunidades, tanto el concejal Gramajo como mi persona les sugirió que se tomaran licencia por el tiempo que durará la comisión para que no quedaran las bancas acéfalas. Entendemos como bloque que las bancas no son propiedades privadas, sino son en representaciones partidarias políticas. Y es por eso que, de alguna manera, presentándoles esa oportunidad, les pedimos y ellos, en su impronta, desestimaron esa posibilidad. Con respecto al dictamen, nosotros todavía no hemos hecho ninguna devolución. Lo vamos a hacer probablemente el próximo jueves para que conten Axta y en audio. Nosotros fuimos asesorados políticamente por asesores legales y contables de nuestro partido. Bueno, en primer lugar, el 8 de julio, este bloque emocionó. La creación de una comisión investigadora con el objetivo de poder dilucidar el motivo del monto de la deuda, que fue aprobado por unanimidad con los siete concejales que conformamos el cuerpo. Posterior a esto, en un trabajo, cada uno en su bloque, correspondería dar los motivos, hacer bajo resolución cómo estaría conformada esta comisión. Y, posterior a ello, el proyecto de ordenanza, que va a ser quien va a ordenar los pasos a seguir. Con respecto al dictamen final, una vez que nosotros tengamos el resultado de esa comisión investigadora, en el cual no puede estar, participe el bloque completo, las razones son de público conocimiento, tanto la concejal María Gabriela Negri como el concejal Marcelo Rodríguez y quien les habla, hemos cumplido funciones en gestiones anteriores y es por ello que si vamos al articulado que habla nuestro reglamento interno y nuestra LOM, Ley Orgánica Municipal 8102, habla de calidades y las calidades tienen que ver con respecto a cuáles son los pros, los contras de cada uno que nos limita a ser juez y parte de un dictamen en el cual, como nos limita, nos mantenemos al margen. Por supuesto, la primera moción de apartarse fue la mía. Con respecto al final del dictamen, una vez tenido el dictamen final, hecho por los asesores que van a formar parte de la comisión, que se van a designar en el momento de la primera reunión de esa comisión, una vez tenido los resultados, se decidirá qué instancias tomar y a qué estamentos acudir. La comisión tendría una duración de 120 días. El presupuesto, digamos, de los costos, de los sueldos de los asesores sale del mismo presupuesto del Consejo. Los asesores todavía no han sido designados, porque bueno, estamos hablando con diferentes personas para que tomen el compromiso y bueno, una vez que tengamos el sí de ellos, lo daremos a conocer. En cuanto a la conformación de la comisión, recordemos, bueno, que María Gabriela Negri, el señor Marcelo Rodríguez y María José, por haber sido concejales en otro, en el gobierno anterior, digamos que la concejal Bandini se hace a un lado y mociona, yo también le digo a los concejales, para que no quede, esto que quede claro, su banca sin representación, se les ofreció tomarse licencia y que suban las personas, si están habilitadas, que siguen en la lista. Bueno, ellos se encargaron de cerrarlo, de decir que no, y bueno, eso ya queda a criterio de su partido, ellos son responsables por las decisiones que han tomado. Hasta ahora, la comisión la estamos conformando, las cabezas, digamos, Salomé Mencía, o bueno, por el bloque nuestro, Federico Fumiato, y bueno, ¿quién les habla? Somos las tres personas que estamos designadas por el mismo consejo para llevar a cabo esta investigación y dilucidar todo, ¿no? Perdón, y apenas una pequeña repregunta. La comisión originalmente iba a estar constituida por cinco, ¿verdad? El artículo 48, perdón Nancy, el artículo 48 habla de que tiene que tener dos representantes por la mayoría y uno por cada minoría. Es ahí donde sale la propuesta a los concejales de la oposición, o sea, de la minoría, segunda minoría, primera y segunda minoría, donde nosotros les ofrecíamos la posibilidad para que su banca no quede acéfala, el pedido de licencia. Perdón, Nancy, quiero responderte algo, hacer acote a la pregunta que le hiciste al concejal Gramajo. Como ustedes todos bien saben, nosotros como institución formamos parte de un presupuesto y el presupuesto, a su vez, tiene partidas para cada, o sea, tiene puntos en cada partida para un fin específico. Entonces, entendemos que una vez que la comisión vote quienes van a ser su asesor legal y contable que acompañará al mismo, el calle de los mismos va a salir de la partida presupuestaria que nos corresponde como cuerpo legislativo. ¿Y no incurriría en algún problemita la ausencia de dos representantes por las bancadas? Digo, luego de terminado el proceso, ¿no? ¿No podría, tal vez, ser un poco discutible el resultado considerando que hay dos bancadas que no van a estar representadas? ¿Cómo se subsana eso? Sí, Nancy, te contesto en base a lo que ya te han contestado mis compañeros. Bueno, esas dos bancas no van a estar representadas porque los concejales Negri y Rodríguez se les ofreció tomar licencia para poder tener una representación dentro de la comisión y no accedieron. O sea, nosotros no coartamos la posibilidad de que no tengan representación. Me parece que no va a ser subjetivo desde el momento que tenemos un representante de la oposición. Señor Presidente, que no había preguntado por sí. Una consulta, ¿cuáles van a ser las tareas específicas de la comisión? ¿Va a ser mirar los papeles, corresponde, o también tienen pensado una ronda, no sé, de evaluación, de citar a la gente que pueda aportar a la calidad de todo esto? Bueno, hola Fabián. Bueno, es potestad de esta comisión citar a funcionarios que han ocupado cargos actuales, a empleados también. La intención es llegar a fondo de todo esto. La realidad es que tenemos prácticamente 80 millones de pesos de deuda y hay que determinar el origen, qué es lo que pasó con todo esto. Yo por ahí siento también como que hay un prejuicio de parte de los concejales Nelly y Rodríguez en cuanto a la comisión, pero también tienen que saber qué pasa si la comisión dictamina que los gastos eran muchos, los ingresos pocos y que los actuados por ellos, por gente que nombremos, estaba bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Se pone en tela de juicio la comisión o solamente se pone en tela de juicio la conformación de la misma por algún otro motivo? Bueno, acá la intención no es perjudicar a nadie, no es ensuciar a nadie, ni el buen nombre ni honor, simplemente queremos llegar a la verdad de qué es lo que pasó. Mucho se habla de por qué no se va años hacia atrás. Bueno, sabemos que a los 10 años prescribe la deuda, ¿no? Perdón, hay algunas cosas, hay prescripción de delitos, de prescripción, bueno... ¿El código significa la de 5 años? Sí, pero ahí de 5 años para acá es donde tenemos el salto de la deuda. El ex intendente CES, cuando hace su transferencia, digamos del periodo 2011-2015, había 14 millones de deuda, cuando se va en 2017, deja 9. Entonces nosotros queremos saber por qué ese salto, qué es lo que ha pasado. Y te digo más, puede ser por esta situación que tenemos ingresos bajos, costos altos, puede haber mala gestión, mala administración o alguna otra cosa. Las decisiones que tome esta comisión son vinculantes. Si hay dolo, bueno, será la justicia la que determine. Nosotros no somos juez de absolutamente nadie. Se lo pregunté hace unos días a la concejal Bandini en cuanto a los gastos o inversión que va a involucrar esta comisión de investigadoras durante 4 meses. Me lo confirmó y ahora lo reafirmaron que sale de un presupuesto del Consejo Deliberante. Pero al no haber votado, señor presidente, un monto estimativo, ustedes justamente tienen estimativamente el monto que se puede gastar o invertir en este tiempo porque hay mucha gente que le preocupa justamente eso en este momento donde hay crisis económica. Bueno, quiero solo hacerte una corrección, Sergio. Francisco hoy no está como presidente del Consejo, está como concejal del bloque. Es para hacerte esa corrección nada más. Acá la presidenta del bloque soy yo. María José te va a contestar. Yo me refería a presidente del Consejo. Sí, pero él no está en representación como presidente del Consejo. Hoy estamos únicamente como bloque, no como cuerpo de concejal. Muy bien. ¿Sí? Con respecto nuevamente a la pregunta, nosotros tenemos por partida presupuestaria un monto total para poder aplicar en lo que consideremos óptimo para poder llevar el mejor resultado a cada uno de los capillenses. En el momento del armado de la comisión probablemente los profesionales pasarán el monto en el cual ellos van a trabajar porque es un horario y posterior a eso el tope máximo de la comisión es de 120 días con una posibilidad de prórroga de 30 días más en el caso que fuera necesario. No creemos que la erogación pueda prácticamente limitar el presupuesto. Pero estimativamente, ¿cuánto puede hacer ese monto? Y tendremos que evaluarlo en el momento que el profesional ponga el valor a su honorario. Entendemos que la mayoría de los honorarios profesionales van a asimilar de un profesional en función. ¿Sí? Lo que estaría cobrando más o menos un profesional en función, llámese contador o asesor legal, manejamos sobre esos mismos montos. Calculamos que estarían más o menos manejándose. No tengo idea particularmente lo que cobra hoy un asesor letrado bien por las funciones diarias de todos los días, pero estará alrededor de entre 35.000 para arriba. Pero bueno, no me animo a darte un número exacto porque me gustaría tener el balance hecho de lo que va a pedir cada profesional para hacerse cargo de esta comisión. No pienso que podría haber preguntado tu participación. Yo entiendo tu preocupación quizás por el dinero que se va a destinar a eso, pero no podemos darte una respuesta concreta cuando todavía la comisión ni siquiera ha tenido la primera reunión y ni siquiera hemos designado, ni siquiera el asesor letrado ni el contador. Entonces yo creo que hay que esperar a tener la primera reunión de la comisión investigadora en la cual quienes formamos parte tomaremos la decisión de quiénes van a ser el asesor letrado ni el contador público. Ahí evaluaremos cuál será el monto que nos pasará. Revaluaremos en función de la partida presupuestaria si se puede afrontar ese gasto o no y si no seguiremos adelante hasta encontrar la manera de que no sea un gran gasto para el municipio, lógicamente, y que sean profesionales que estén acordes a lo que nosotros vamos a trabajar. Francisco, Pancho, yo y Federico en nuestra función de la comisión investigadora. Pero no es una respuesta que te podamos dar ya cuando no hemos tenido ni siquiera la primera reunión de comisión. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Gracias.